¿Sale? Entonces lo que les decía era que, como dice Random Rojo, el mejor manejo es el que jamás se hace, ¿no? El que nunca se hace. Si no es necesario, no hay que hacerlo. De manera innecesaria, pues no. ¿Para qué? Entonces, por ejemplo, vamos a algún lugar, nos encontramos un ejemplar, ¿no? Ya inspeccionamos el sitio, sabemos que hay un alacrán. Ah, perfecto, pues hay que sacarlo del lugar, ¿no? Estás en un cuarto de hotel, en algún departamento, en tu casa, con tu familia, tienes hijos, un perro, mascotas... No sabes si es de importancia médica o no. No importa. Hay que sacarlo. No hay que matarlo. ¿Sale? Ellos viven ahí. Nosotros somos los que llegamos, pues, a invadir. Entonces, para yo no agarrarlo, para no meter la mano y no exponerme a un piquete o una mordida, pues lo que mejor puedo hacer es utilizar un manejo adecuado. En este caso, manejo, manipulación, yo los considero de maneras diferentes. Yo puedo realizar un manejo del animal sin ningún problema. Por ejemplo, con el puro bote, simplemente hacer que entre con la tapa, por la parte de abajo, lo puedo meter. Y de esta manera yo ya no quedo expuesto. El animal está bien aquí. Perfecto. Sin ningún daño. No le va a pasar absolutamente nada. Y listo. Yo puedo hacer lo que necesito hacer en su terrario, en la limpieza y todo. Incluso esto, pues, ya lo puedo dejar en la parte externa, ¿no? Si lo quisiera deliberar en el patio o en algún sitio alejado de la casa. Así, perfectamente. Lo puedo nuevamente abrir. Retiro la tapa. Muevo el contenedor. Y no me expongo de ninguna manera. Entonces ya no hay accidentes. Minimizar siempre los riesgos para salvaguardar nuestra integridad física. Es lo más importante. Y jamás confiarse. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Todos los accidentes con animales son por el exceso de confianza. En general todos los accidentes, ¿no? Pero en este caso, pues, es por eso. Y así es como realizamos un manejo adecuado de arácnidos. Esto aplica para cualquier araña, para cualquier tarántula, sabiolinista, viuda negra, lo que tú quieras. Puedes hacer lo mismo. Obviamente con un botecito adecuado al tamaño, ¿no? Un vaso pequeño de cristal, un vasito de los normales, una hoja de papel. Y listo. En el caso de la manipulación de los alacranes o escorpiones, que para el caso es lo mismo, no hay diferencia. Lo que hacemos siempre es, pueden agarrar la parte de abajo. El problema es que muchos son defensivos, ¿no? Entonces la mejor defensa que tienen es el ataque. Y en este caso, pues, tiene que las grandes y todo, tienen mucha fuerza. Así te puede llegar a pellizcar y sangrar. En este caso, por el tamaño, sí puedes hacerlo. Bueno, lo ideal es agarrarlos del metasoma, o sea, de la colita. El atacmosis del ejemplar en este caso es prosoma o pistosoma. Pero en este caso, el pistosoma se divide en mesosoma y metasoma. O sea, como que la pancita y la colita. Y lo que vamos a hacer es agarrarlo de la colita. En el último segmento, sin hacer tanta presión, simplemente para poderlo levantar. Muchos dirían, ah, te va a picar. Y no, no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque el telson o el aguijón, únicamente tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo puedes sujetar, obviamente, pues, con firmeza y con confianza y todo. Obviamente de una manera que se sientan seguros ustedes. Y que se esté bien acomodadito, así. Y no tiene problema. No es tan pesado como para poderse segmentar el trozo, o en este caso el metamerol. Pero, pues, tampoco lo vamos a dañar. El problema de esto, que luego llega a suceder y a mí me ha pasado, es cuando ponemos la mano abajo. Una superficie con la cual se puede agarrar. Y le da mayor posibilidad de podernos alcanzar. Incluso algunos, ya pueden ver, el aguijón hacia arriba y hacia abajo. Que si yo acerco mucho la mano, sí puede levantarse y agarrar mi mano y pellizcarme. Eso ya me ha pasado. Entonces, por eso se los comento. Esta sería como la manipulación innecesaria de estos ejemplares. ¿Y esto para qué se hace? Bueno, cuando, por ejemplo, quieres sexar y no tienes algún contenedor para poderlo hacer, tienes que ver los pectines en la parte ventral. Normalmente los machos tienen los pectines más largos y salen de la coxa de la pata 4. ¿Qué es eso? Bueno, los pectines, o sea, los que parecen como peines, están más largos que la patita número 4 del cuerpo del alacrán. O sea, salen mucho, salen incluso de la parte ventral. Entonces eso nos indica que es un macho. Y si los llegáramos a contar, tiene mayor número de peinecitos, de dientes, el pectin, es el peine, tiene más dientecitos. En las hembras son menor el número y están más cortos e incluso en algunos casos más engrosados. Por eso, pues podemos identificar un macho de una hembra, además del esternón. En ellos, para poderse aparear, el macho tiene que poner un espermatóforo, que es como un pequeño piquito en el piso, y tiene que bailar con la hembra y luego la sienta para que se le introduzca en la espermateca. Y básicamente, al momento de que hace clic, libera el semen dentro del hembra y básicamente ya la dejo apareada. Y así de cool. O sea, estos sí son casi luego, luego de morder. Y tienen muchísima fuerza en las pinzas. ¿Vieron? Ya fuiste. Mamaste. Mamaste. Jesús te está esperando. Sí, o sea, por ejemplo, ¿viste eso? Fue una reacción bien rápida. Sí. Y a pesar de que sea chiquito, pues sí se siente. O sea, no es doloroso, no te va a pasar nada. Me hubiera preocupado más si me hubiera picado, porque eso sí duele un buen. Entonces, aquí el veneno, por ejemplo, es neurotóxico, pero ataca el sistema nervioso periférico. Y en el caso de las tarántulas, te ataca el sistema nervioso central. Entonces, son daños al sistema nervioso central, que es el cangle simpático y simpático y parasimpático, que son los que arriesgan las funciones autónomas del cuerpo. Te pueden dar calambres, diarrea, mareos, cansancio, fatiga y todo así en cuestión de minutos. O puede que sea en cuestión de ciertos momentos, que sea como paulatino. Entonces, no todo va a ser al mismo momento. Eso ya dependerá mucho de cada persona. El sexo, el peso, la talla en la que estés, si eres una persona joven, adulta. Entonces, eso varía bastante. Entonces, eso va a ser importante.